De primera instancia, en el aseguramiento fue a través de un reporte por un tema de robo, un robo tipo fardero de los que conocemos nosotros así, y se trasladó a las instalaciones de Fiscalía del Estado para iniciar precisamente el inicio de la carpeta, valga la redundancia, y bueno, iniciar ese procedimiento. Cuando iban subiendo hacia el área de robos, que es en el edificio que está en la parte posterior de la propia Fiscalía, en el primer nivel, la persona en un cierto momento, como la iban conduciendo, por sejea o hace una maniobra extraña, y se pega mucho hacia el barandal que tiene el propio edificio, y esto provoca que caiga, esto lo hizo con, vamos, creemos que con la intención ya consentida ella misma para arrojarse hacia el vacío. Bueno, estamos en el edificio ya de la propia Fiscalía, ahí no entró en una controversia, estaban ya dentro de las instalaciones del propio Ministerio Público para la presentación, tenemos la información y conocimiento que hoy joven ya había tenido, en ese momento tuvo una crisis, algún ataque de depresión, de ansiedad, y sabemos de buena fuente que ya había intentado quitarse la vida. Ya se analizaron los videos, ahí no lamentaron pues. No, 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 fue un tema lamentable, sí quiero señalar lamentable que, bueno, en ese tema de querer evitar que se arrojara, pues el propio peso de la persona ganó y se arrojó al vacío, lamentablemente se dio este accidente, y bueno, en todo momento hemos estado coadyuvando con la propia Fiscalía, el personal femenino que la estaba conduciendo, estaba ahí, quedó a su disposición para la investigación pertinente, y en su momento, pues ellos puedan deslindar la responsabilidad o no. El protocolo en el tema de la conducción del elemento fue tal como está marcado. Al llegar las instalaciones, creo que, digo, sin entrar en controversias y fricciones, creo que debería ser recibido de manera inmediata y presentado ante el área de detención pertinente, y que tenga todas las medidas de seguridad, para que el elemento con toda tranquilidad pueda ya hacer la puesta a disposición. ¿Tambian mucho en los civiles a veces? Pues han cambiado mucho los procedimientos, pero bueno, son situaciones que se tienen que trabajar al interior. Por un tema de robo tipo fardero, la sustracción de pertenencias dentro de un centro, bueno, una tienda HB, de una tienda comercial, y fue detectada por el personal de seguridad. ¿Y hace mucho que había atentado ya contra su vida? Sabemos, tenemos, ya tenemos conocimiento que ya lo había intentado, pero sí sabemos que ya traía esa situación de depresión y ansiedad. ¿Está bajo el flujo de las drogas? No, hasta donde yo tengo conocimiento o no, fue en una etapa repentina donde pasó esto.